La Tierra La Tierra Venga señores, que el sonero ha llegado ya Soy hermano de la rumba, hijo de dos guaracheros Por eso en cuestión de montuno negrón, yo siempre soy el primero Venga señores, que el sonero ha llegado ya Venga señores, que el sonero ha llegado ya Rumba buen es lo que traigo, rumba igual guanco Al compás de mi tumba, y así no pierdo el sabor Venga señores, que el sonero ha llegado ya Venga señores, que el sonero ha llegado ya Te digo que voy Venga señores, que el sonero ha llegado ya Venga señores, que el sonero ha llegado ya Si mi sangre se alborota, me dan ganas de cantar Cuando suena mi tumba, la tierra quiere temblar Venga señores, que el sonero ha llegado ya Con mi presencia Venga señores, que el sonero ha llegado ya Vengo cantando para ti, y te traigo lo mejor Una maleta de montuno, y una caja de sabor y control Venga señores, que el sonero ha llegado ya 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 Mucha gente que el sonero ha llegado ya Mucha gente que se rasca, sin saber donde te pica El montuno del escanto, no se encuentra en la botica Venga señores, que el sonero ha llegado ya Venga señores, que el sonero ha llegado ya ¡Oye! ¡Anda! ¡Anda! Venga señores, que el sonero ha llegado ya Venga señores, que el sonero ha llegado ya Herencia fue de mi madre, de ser lo que ahora soy Te llame, siento orgulloso, aunque oscuro es mi color, tú ves Venga señores, que el sonero ha llegado ya Venga señores, que el sonero ha llegado ya Rumba para los soneros, eso es lo que traigo yo Al compás de mi tumba Es salsa, sabor, sabor y control Venga señores, que el sonero ha llegado ya Venga señores, que el sonero ha llegado ya Y me voy